Hola, yo soy Rod Perales y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un teleprompter. Bien, primero que nada, ¿qué es un teleprompter? Un teleprompter es un aparato que se utiliza mucho en la televisión, lo podemos ver mucho en las noticias, en los programas en vivo, etc. Que es un aparato que le muestra texto a la persona que está enfrente de la cámara, para que esa persona pueda estar leyendo el texto mientras se está viendo de frente a la cámara. La magia del teleprompter es que mientras la persona que está frente de la cámara puede ver el texto detrás de cámara y la cámara tal cual no detecte ese texto, por lo tanto puede darle ilusión óptica de que la persona está simplemente viendo directamente la cámara, pero realmente está leyendo texto que está justo enfrente de él. Hay muchísimos tipos de teleprompter allá afuera, el problema es que son sistemas muy pero muy caros que solamente se utilizan en estudios profesionales de televisión, en sets de grabación, etc. Pero aquí yo te voy a enseñar cómo hacer un teleprompter con simplemente un iPad y material que seguramente ya tienes en casa para que sea muy muy económico e igual de efectivo y de eficiente que un teleprompter que puede llegar a ser muy muy caro. Nosotros llevamos utilizando este teleprompter hecho por nosotros por ya muchísimo tiempo, con clientes de todo tipo y de todas tallas y nos ha funcionado súper súper bien. De hecho hicimos un vídeo de TikTok más o menos explicando cómo funciona el teleprompter y fue todo un hit. Muchas personas me pidieron que querían la explicación un poquito más detallada y por eso la tienen aquí. Así que sin más preámbulo vamos a ver cómo hicimos nosotros nuestro propio teleprompter con menos de 10 dólares. Los materiales que necesitamos son un iPad, la caja de ese iPad, así que espero que no hayas tirado tu caja y si sí vas a tener que conseguir una de más o menos dimensiones similares, un portarretrato, pegamento poderoso tipo cola loca, UHU o alguno de esos, una cartulina oscura de preferencia negra y una base o soporte. Este tal cual es como el sistema de nuestro teleprompter. Como pueden ver, como les digo, está hecho con una caja de iPad. ¿Cómo se hace? Lo primero que hicimos fue tomar la caja del iPad, levantar la tapa y hacer un corte dentro de la tapa de aproximadamente un centímetro a un centímetro y medio de cada orilla. Una vez que lo tenemos listo, aquí es donde vamos a tomar nuestro pegamento super poderoso y vamos a pegar un vidrio. Aquí es donde viene lo interesante. Muchísima gente me ha preguntado qué tipo de vidrio estamos utilizando o qué tipo de vidrio utilizamos para nuestro teleprompter. Mucha gente piensa que es un vidrio especial, que es un vidrio que tiene que tener cierto tipo de bisel o cualquier cosa. La realidad es que es un vidrio común y corriente. Nosotros no teníamos un portarretrato, fuimos al supermercado, compramos un portarretrato de 8x10. Esa fue la medida que funcionó para nosotros. Si tú tienes un iPad estándar como la mía, un portarretrato de 8x10 debe ser más que suficiente. Le quitas el vidrio, solo sí asegúrate que sea vidrio y que no sea plástico. Y simplemente, como te digo, lo vas a pegar por alrededor con puntos que quede bien, bien fijo a tu tapa. El siguiente paso, ya que tenemos el vidrio pegado a nuestra caja de iPad, va a ser fijar nuestra caja a un ángulo y asegurarnos que quede fijo por siempre. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner pegamento, y yo también le puse un poco de cinta también aquí para reforzar, a ambos lados de nuestra caja. Y aquí es importante asegurarnos que quede a un ángulo de alrededor de 45 grados, más o menos. Aquí puedes usar si tienes por ahí un transportador, o si no debe haber apps en tu celular que también funcionen como transportador, para medir más o menos y calcular aproximadamente 45 grados de inclinación. Y te aseguras que haya quedado bien fijo y que no se mueva para nada. Bien, ya que tenemos lista nuestra caja, con nuestro vidrio y nuestro corte en diagonal, ya pegados y todo fijado, es momento de montarlo en una base. Aquí es donde se pone interesante. Te voy a decir cómo lo hacemos nosotros, utilizando un stand de una luz que nosotros ya tenemos. Probablemente tú no tengas exactamente el mismo material, pero aquí es donde te tienes que poner creativo. Tú puedes buscar según el material que tengas y lo que funcione mejor para ti, dónde poner tu teleprompter. Puedes ponerlo tal vez arriba de un tripié con algún tornillo que le salga, o alguna tabla que haya fijada sobre algún tripié viejo. Te platico cómo lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos este stand, que es un stand que tiene una base ancha con un tornillo grande que le sale. Esta base funciona perfecto para nosotros porque tiene una base suficientemente ancha que funciona como una mesa o un soporte sobre la cual vamos a montar nuestra caja. Además de que saca un tornillo que es con la cual vamos a fijar nuestra caja. Sí es bien importante fijar la caja porque cualquier movimentito te puede mover la cámara o te puede mover todo el ángulo al momento de la grabación. Entonces nosotros tenemos nuestro stand, lo plegamos, lo ajustamos a una altura que funcione para nosotros. Por ahora dejémoslo ahí. Ya después hacemos los ajustes finos. Si tú estás pensando en montar tu teleprompter en algún stand o en algún tripié, sí es bien importante que consigas algo que tenga un tornillo lo suficientemente grande salido para ahí poder nosotros montar la base de nuestro teleprompter. Si tú no tienes un stand tal cual como este con una base ancha, una buena recomendación sería tomar un tripié viejo que tal vez ya no uses, tomar la zapata de ese tripié, ponerle algún tornillo que salga suficiente, unos 2 centímetros por lo menos, y que puedas usar ese tornillo para fijar tu base. Lo que nosotros hicimos fue momentáneamente sacar la base que viene dentro de la caja del iPad y por la parte de abajo del iPad medimos cuál es el centro exacto de la caja. Y justo ahí hicimos un hoyo utilizando precisamente el tornillo de nuestra base. Solamente pusimos la caja y empezamos a presionar. Una vez que lo logramos tenemos ya nuestro teleprompter fijo a nuestra base por medio de un hoyo que está lo suficientemente apretado para que no quede mucho bailando. Para asegurarnos que quede bien fijo y nuestro teleprompter no se mueva, lo que nosotros hicimos fue ponerle una tuerca o paloma del tamaño de nuestro tornillo y enroscamos. Recuerda que las medidas de tornillo que utilizan la mayoría de los tripiés o stands de este tipo son medidas muy estándar que puedes encontrar en cualquier ferretera o en cualquier tienda de hardware. Una vez que nuestro teleprompter está bien fijo a la base, le ponemos esta parte que le habíamos quitado nosotros para que no nos estorbara el tornillo, le hicimos un pequeño corte muy general y colocamos adentro de nuestro teleprompter. Y una vez que tenemos nuestro teleprompter ya terminado, ahora sí podemos montar nuestro iPad. Como es una caja de iPad, está perfectamente diseñada y del tamaño y embona perfectamente bien y tenemos total seguridad de que podemos tener ahí un iPad y que no se va a caer. De todos modos, esto no tiene que estarse moviendo a ningún lado porque es para tomas fijas. Muchísima gente nos ha preguntado que qué app del iPad utilizamos nosotros para nuestro teleprompter. La realidad es que hay muchísimas apps allá afuera. La que nosotros utilizamos se llama Teleprompter Pro. La versión pagada te da algunos beneficios adicionales, por ejemplo poder importar de Google Drive o de cualquier otro servicio de la nube tus documentos que terminas utilizando como guión para tu teleprompter. Eso a nosotros nos funciona muy bien y por eso la pagamos y no cuesta más de creo que 10 o 15 dólares tal vez. Pero si tú lo prefieres puedes utilizar la versión gratuita sin ningún problema e igual te funcionará muy muy bien. Ahora sí, llegó el momento de hacer todo el setup del sistema del teleprompter con nuestra cámara para ver cómo funciona. Bien, nuestro teleprompter siempre debe ir enfrente de nuestra cámara. Entonces tenemos nuestra cámara con nuestro tripié y vamos a buscar poner el teleprompter de tal forma que el vídeo quede lo más pegado posible al lente de la cámara. Ahí tenemos perfectamente bien ajustado nuestro teleprompter con nuestro lente. El lente está casi tocando el teleprompter, pero no lo toca y está perfectamente alineado en el centro del vidrio de nuestro teleprompter. El siguiente paso que es muy muy importante y que al final de cuentas es el que hace que todo este efecto funcione es que tenemos que cubrir todo el área alrededor del lente y del vidrio del teleprompter. Es decir, toda esta área de aquí no debe de entrar ninguna luz del exterior porque si no, esa luz se reflejará en el vidrio o en el lente y no permitirá que se vean las letras. He visto muchísima gente que hace esto con una tela, con un pedazo de foamy negro. Nosotros generalmente utilizamos una cartulina como esta. Le hicimos ahí algunos cortes y dobleces para que quedara perfectamente bien para tapar nuestro lente y nuestro teleprompter. Bien, ahí como podemos ver, estoy tapando desde aquí para que no entre ninguna luz a la caja hasta donde termina mi lente para que así no entre ninguna luz por ningún lado. La voy a poner de frente para que puedan verlo ustedes un poquito más fácil. Por último, ya simplemente cargamos el texto de nuestro guión con la app que la app también lo que hace es proyectar el texto espejeado para que cuando el texto empiece a correr, aunque en el iPad se vea al revés la persona que lo va a estar leyendo lo puede ver de frente. Podemos ajustar también el tamaño y la tipografía por si nos resulta más fácil leerlo más grande o más chico y la velocidad con la que corre el texto. Ahí podemos ponerle que corra más lento por si queremos decir algo lento o leemos lento o que corra más rápido. Aquí es importante empezar a hacer prueba y error con el sujeto que vamos a tener frente a cámara para ver qué tamaño de letra le funciona bien, qué velocidad le funciona bien. Es importante que nos tomemos unos 3 a 5 minutos ajustando el timing y el tamaño perfecto para que de esta forma se vea de la mejor manera posible, de la forma más natural y no parezca que nuestro sujeto está leyendo. Y ahí lo tienen. Bien, es así de sencillo. Con una caja de iPad y con materiales que tal vez tienes en tu casa o que puedes conseguir de forma muy económica en un supermercado, puedes armar un teleprompter que funciona igual de bien que los teleprompters que utilizan los estudios grandes de grabación. Y por último podemos ver el momento de la verdad. Si nosotros nos fijamos cómo se ve en la cámara, nos damos cuenta que el texto no se ve ni se refleja y la cámara no lo detecta para nada. Por lo tanto puede parecer que el sujeto está siempre viendo directamente la cámara y no está leyendo ningún texto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya sido útil. Si sí, no dudes en suscribirte y darle like, dejarnos por ahí un comentario. Estaremos subiendo más tutoriales de este tipo y de muchas otras cosas. Así que no duden en estar muy muy al pendiente de nuestro canal y muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!